Ellos juegan en una de las mejores ligas del mundo y quieren saber todo lo que les pasa, cuando les pasa, en tiempo real, la liga en 13.cl Durante el partido, alineaciones, sistemas, marcadores, narración, clasificaciones, ranking, análisis y estadísticas por partido y por jugador Y lo mejor, goles en 3D, en la web, en tu celular, en tu vida, la liga en 13.cl